¡Nana! ¿Qué tal? ¡No! ¡Ah, está oliendo la comida! ¡Está oliendo la comida! ¡No es tonta ni nada! ¡Tú, fuera de aquí! ¡Ah, pero bueno! ¡Mani! ¡Estas dos son buenas! ¡Y más comida! ¡Y más comida! ¡Y más comida! ¡Mira, ¿verdad, mamá? ¡Sí! ¡Y más! ¡Ara que estos días son más y más! ¡Nem, ahí, más! ¡Ay! ¡Aguaré un pico así que va! ¡Nemos a... ¡Maldrame! ¡Qué es mal que el cuxi! ¡Ileam, que aquest cuxi es mal! ¡Gracs! Que lo he dicho por Twitter, por todas partes, pero por aquí no. ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué es malo! ¡Vamos a ver! ¡Ileam, que eso es malo! ¡Acaína! ¡Que es malo! ¡Es malo! ¡Laura! ¡Ana una fase. ¡Esm! ¡Parnastía, partitlesa! ¡Parnastía! 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 ¡Esm! ¡Parnastía! No, 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 no. Hola, eh, Javi Estoy pensando en cortarme un poco el pelo Porque ya lo tengo larguísimo Y hacer lo que hacía antes con el rubio Pero con el rosa O sea, rafadme a los lados Para que queden morenos Y lo de arriba rosa ¿Cómo lo veis? Vale, chicos y chicas Atención porque la revista En The Rock Que es una revista catalana Ha hecho una lista de los clips más vistos En 2017 en catalán Pues bien, fijaros Quien está en la posición número 10 Perdón, 9 Estamos Lil, Dami y yo O sea, la canción de Maleducado Ha entrado en la posición número 9 De la lista de canciones en catalán Más escuchadas en 2017 en YouTube Tened en cuenta que los vídeos en catalán Tienen menos visitas ¡Qué guayla, tío! O sea, ¿qué hago yo aquí? ¡Ja! O sea, que estamos en una misma lista En la que está, por ejemplo, Charango Con 3 millones y medio de visitas Que a ver, es mucho más Que lo que hemos hecho nosotros Porque hemos hecho nosotros Un 185.000, ¿no? Pero que está de puta madre Más he sido un mes desde que era un niño boy Subían tres veces que van sota los peos Ya mamé que voy Ya mamé que voy Puyando esa noche a todos Aquell chateo En la que está, por ejemplo, Charango